Ese es Gabriel nadando. Gabriel a los tres años aprendió a nadar. Ya no mentira, ¿qué edad? Sí. A los tres años aprendió a nadar. Y actualmente nada mejor que su padre. Ya se aproxima la mañana. Gabo, saluda a la cámara. Saluda, papito. Papi, saluda. Gabito, saluda. Gracias, Gabriel.